Él es Thomas, un diseñador gráfico londinense de 34 años que quiso convertirse en cabra. Este hombre quiso operarse el cerebro para perder la capacidad del habla. Dijo que quería tomarse unas vacaciones de ser un ser humano, como si se pudiera cambiar la especie a la que uno pertenece. Y en lugar de estar internado para que ciertos profesionales resguarden su salud mental y le den el tratamiento que evidentemente necesita, está en los medios de comunicación promocionando su libro. El que alguna editorial decidió que sería buena idea publicar. En un nuevo episodio de locura, a los que ya estamos acostumbrados en este siglo lamentable, un hombre de Gran Bretaña decidió tomarse unas vacaciones de ser una persona y comenzó a auto-percibirse como una cabra. Esto no es una broma, esto está pasando. Y desde luego ha llamado la atención de los medios de comunicación, quienes cubren la noticia como si se tratara de un caso curioso o pintoresco, más no como lo que es, un caso de salud mental fogoneado por la propaganda y las normas vigentes en el siglo XXI. Vamos a ver y a escuchar lo que tiene para decir el hombre cabra. Él es Thomas, un diseñador gráfico londinense de 34 años que quiso convertirse en cabra por un tiempo. Sin trabajo y viviendo en casa de sus padres, quería superar su cansancio de las complejidades de ser un ser humano. Y pensó que en cuatro patas podría encontrar respuestas. Por eso se hizo construir esas prótesis. Empecé a sentarme junto al perro de mi sobrina y viendo que este tipo de criatura estaba alegre, feliz de estar en el mundo, pensé, ¿no sería una encantadora sensación para experimentar? Y pensé, quiero ser un animal por un tiempo, quiero tomarme unas vacaciones de la humanidad. Thomas se apoyó en una fundación dedicada a causas de salud para lograr su objetivo. Y hasta se sometió a un tratamiento cerebral para tratar de bloquear su capacidad de hablar. Como prueba final, viajó hasta los Alpes suizos para convivir durante tres días con un rebaño. Para este hombre cabra, se trata de ponerse en la piel del otro, en este caso de los animales. Por eso plasmó su experiencia en un libro que se publicará para lograr su objetivo. Este hombre quiso operarse el cerebro para perder la capacidad del habla. Dijo que quería tomarse unas vacaciones de ser un ser humano, como si se pudiera cambiar la especie a la que uno pertenece. Y en lugar de estar internado para que ciertos profesionales resguarden su salud mental y le den el tratamiento que evidentemente necesita, está en los medios de comunicación promocionando su libro. El que alguna editorial decidió que sería buena idea publicar. Yo anticipé hace varios años ya que esto iba a pasar. Lo hice aquí mismo, en este mismo estudio. Y lo hice hasta dando el mismísimo ejemplo de una cabra. Esto fue hace varios años ya, miren. Si mis genitales y mis cromosomas no definen mi género, ¿por qué yo no soy una mujer? Porque vos te autopercibís como hombre. Hay una ley. Marla, es cierto. Ley de identidad de género. Sí, sí, perfecto. Yo me autopercibo como hombre, Marla. Yo crecí pensando que soy un hombre. Por el etropatriocado. Sí, claro, pero vos justamente hace unos segundos dijiste que mi percepción heteronormativa de macho alfa no es más que una idea impuesta por el sistema heteropatrial. Bueno, entonces mi autopercepción claramente no puede ser un argumento ya que está limitada por la idea que me impuso el sistema. O sea, vos lo dijiste. Entonces, Marla, ¿por qué yo no soy una mujer? De hecho, si me pongo a pensar, la idea de jubilarme cinco años antes que un hombre me agrada. Y si me agrada esa idea, estoy teniendo pensamientos femeninos, por lo cual quizás soy una mujer. Y la ley de identidad de género me avalaría en este momento, podría ir y cambiarme el género. Es un trámite burocrático. Entonces, Marla, primero, ¿por qué asumiste mi género desde el comienzo de la conversación? Y, por favor, Marla, sin ser genitalista, explícame por qué yo no soy una mujer. Y bueno, quizás sos una mujer, no lo sabés. Claro, quizás soy una mujer y quizás soy una cabra, si no hay ningún tipo de sustento objetivo en lo que vos estás diciendo. Dana no muerte, se llamaba el programa. Eso fue la primera temporada acá. Mirá los años que pasaron. Y yo no soy un vidente, no soy un agorero, no soy un profeta. No es que adivine el futuro. Ya te voy a explicar cómo fue que predije al hombre cabra. Pero primero te quiero mostrar que en una manifestación, hace ya media década, planteé el mismo ejemplo, pero esta vez con una jirafa, a una estudiante de psicología, es decir, a una futura profesional que va a estar a cargo de tu psiquis o de la psiquis de tus hijos. Te voy a explicar cómo predije esto, pero primero, mirá lo que dice un estudiante de la universidad pública que tanto defendemos. ¿El género es una construcción social? Para mí sí es una construcción social. Yo soy estudiante de la Facultad de Psicología de la UBA y de hecho hay una materia de formación profesional llamada Introducción a los Estudios de Género que nos da las herramientas como para comprender el por qué el género es una construcción, no solo social, sino que también es una construcción subjetiva. Subjetiva. Exactamente. Entonces me parece muy importante que en todas las formaciones puedan haber perspectivas de género, que tengan las herramientas para perfeccionarse desde todos los ámbitos. No hay otra manera que leyendo, que accediendo a información. Me parece que hoy por hoy es una cuestión claramente de vida o muerte. Uno construye subjetivamente su propio género. Sí. ¿Por qué yo no soy una mujer, por ejemplo? Porque hubo atravesamientos en la historia de tu vida que han determinado ciertos mandatos que han hecho que hoy vos te posiciones como un hombre. Y justamente, digamos, mi propia construcción de género no está justamente condicionada y limitada por esos mandatos, por mi genitalidad, por el sexo asignado y por la forma en la que he sido criado. Sí, está condicionada, estás atravesado. Todo influye. Pero es importante entender que, estando en una sociedad que es de base capitalista, machista, patriarcal, claramente va a ser un trabajo subjetivo enorme que la persona que se auto percibe como varón pueda deconstruir todos los atravesamientos violentos. ¿Puede ser que yo sea una mujer y no lo sepa? Puede ser. ¿Puede ser que sea una jirafa y no lo sepa? No, porque sos ser humano primero. ¿Por qué? Porque... Es una construcción en realidad que nos dio la biología a través de la ciencia que siempre ha sido dominada por el hombre blanco. Bueno, está bien. Sí, también es una construcción como categoría. Claro. Si vos te sentís jirafa, está bien. Bueno. Ahí tenés a la futura psicóloga, a la futura profesional de la salud mental, ¿no? Puedo ser una mujer y no saberlo, puedo ser una jirafa si así lo quiero. Más allá de lo preocupante que es una generación en la mismísima clase universitaria que piensa y diga, bueno, piensa entre comillas, y diga esas estupideces, ¿cómo pude yo anticiparme a la existencia de los transespecies con tanta precisión? Bueno, es simple. Si como sociedad decidimos aceptar la idea de que cada uno es lo que se autopercibe o autodetermina ignorando las estructuras cromosómicas y la realidad biológica, no hay razón alguna para que yo esté impedido de ser una cabra o una jirafa. Simplemente no la hay. Bajo la lógica de las políticas identitarias que suponen que la identidad es una construcción subjetiva y no una realidad objetiva, así como yo puedo ser biológicamente un hombre y socialmente una mujer o una persona no binaria, también puedo ser biológicamente un ser humano y socialmente una cabra o una jirafa. No hay límite cuando sustentamos un argumento en la subjetividad. No lo hay por definición propia. Lo subjetivo es subjetivo. Fin. Y es un peligro, y les pido por el amor de Dios que reaccionen de una vez, porque es un peligro que hoy existan leyes, es decir, normas que condicionan nuestro comportamiento en la sociedad, que se basen en la subjetividad de tal o cual persona. ¿Sí? Es delirante que como sociedad estemos permitiendo que nos rijan leyes fundamentadas en subjetividades. Ahora, respecto del hombre cabra y de la gente que quiere cambiar de especie, yo los invito a una reflexión. Estas personas que niegan la especie a la que pertenecemos los seres humanos no son un pequeño grupo de desequilibrados, nada más. Los argumentos a favor del aborto también separan al ser humano de su condición humana. Es decir, también separan al ser humano de su especie. No hay abortista que no niegue que un ser humano en gestación es efectivamente un ser humano. ¿Y saben qué? El aborto, esta aberración que niega la especie a la que pertenece una persona gestándose, es legal en casi todo el mundo. O por lo menos en casi todo el occidente. Así que no se rían del hombre cabra porque responde a la lógica oscurantista de tiempos muy, pero muy oscuros.